hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien papus bienvenidos a un nuevo vídeo de un rayo nos quedamos en esta parte donde ya no supimos qué hacer ok ya ven que siempre me falla no qué les iba a decir nos quedamos en esta parte donde la verdad es que ya no tuvimos que hacer nos quedamos en este sin idea ok ya reconocemos pero ya no podemos pasar siendo sincero creo que tenemos que ir aquí de algún lado en el otro lado yo en un lado como que no veo como podamos no le entiendo mucho pero bueno igual vamos a buscarle un pedazo si nos traemos mucho en este pedazo no 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 vamos a ver si nos pasa pero si no pierda va a buscarle la mano Ah, oye, puede ser así. Vamos a meter más. Espérate. Gracias. Vamos, un poco más. No, 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 no. Un poco más. A ver, espérense. Espérense, espérense, espérense. Ya, ahora sí. Ahora sí ya me escuchan bien. Ya saben que siempre se me va la onda de acomodar el micrófono. Pero órale, ya lo acomodé ahora sí. Yo no lo di. Ay, ¿por qué voy a cantar aquí? No, no cantis. ¿Cómo subo? Pues no tengo NFI. O sea, ni una buena idea de cómo subir. ¿Por qué no, miren? I can't, I can't, I can't, subjet station. No puedo. A ver, vamos a regresar. Tal vez sea por acá atracito. ¿Qué hay? Sube. Sube, 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 que sube. Ay, ay, ay. No, pues por esta fue por donde empezamos. Rompe la ramita. Rompela. Ok, no se rompe. Y así como que haya algo para poder pasar, como que no, eh. Puedo un poquito. No tanto. A ver ahí. ¿Por qué no? Llegar allá va a estar en chino, mira. ¿Cómo le hago? Bueno, déjenme ver cómo le hago y ahorita regreso. Porque si no, nos vamos a pasar aquí dos horas. Ok, ya regresamos. Y es una tontería. Podemos pasar aquí y jalar esta piedra. ¿Es en serio? Ok, bueno, ¿qué les digo? Ok, música épica. Esta mariposa. Ok. Llénate, papu. Y ahora... Por aquí. Por aquí. Yo voy a tener que hacer un puente, seguramente. Por acá. No puedo pasar. Entonces, hay que armarlo de una. Orale. Listo. Listo. Orale, pajarraco. Llévele. Ok, aquí hay otro recuérdito. Llévele. Y este tronco se puede mover. Así es que... Exacto. ¡Amburos! A la cueva. Por aquí podemos subir. Después, bríncale. Está muy padre este juego gráficamente. La verdad es que sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me caigo! ¡No! Espérate. Espérense, que había algo arriba. La verdad es que sí. Tiene muchos puzzles y eso. Y es un poquito de... Difícil de... 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 De identificar. Porque... Porque como todo está basado en... Cosas reales. Si así lo... Si así lo quieren decir. Este... Pues se te complica un poco verlas, ¿no? Yo creo que sí... ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Me ahogué. YOLO. ¿Qué hacemos? Este... No, como se te complica un poco... Pues ver cosas... Reales. Por así decirlo en un juego. ¡Uy! Este... Bueno, más bien no es que se te complique un poco. Sino que... Ok. Sino que... Este... Pues estás acostumbrado a verlas. Y no las ves como algo que se puedan mover o usar. Miren, un hongo. ¡Uy! ¿Cómo quito este hongo de aquí? A ver, ahorita vamos a ver cómo quitarlo. ¡Ay! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¿Qué es este de aquí? ¿Por qué hago esto? ¡Ay! 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 Es la casa de un pájaro, miren! ¡Ay! 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 Cómo estoy muy bueno para esto! ¡Súbete acá, Boku! ¡Súbete acá! ¡Ay! 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 ¿Qué onda con esto? Ya soy todo un dios del rebel. Ahora, desamárralo y levámonos para abajo. Desamárralo de aquí y levámonos para acá. ¡Uff! Bueno, después de ese estrés de que una ratita nos quisiera comer, hay que bajar otra vez. ¿Para qué? No sé. Me trago. ¿Qué hago, verdad? A ver, hay que ver ahorita qué onda. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! 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 Mira. Ok. Para esto, sí necesitamos regresar con la ratita. Solo que cómo la distraemos ahora. ¡Órale! ¡Para atrás! ¡Para atrás, animal del demonio! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Échamelo. ¡Hombre! ¡Hombre! No, 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 no. No, 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 no. Traételo. No perdió. ¡Nos vemos ratita! Ahí está. Ahora sí, trépate. Trépate y vámonos. No hay problema, eh. ¡Órale! Se empiezo de pescado. ¡Qué onda! Eso estuvo muy chido, la verdad. Vamos a dejarlo así. Ok, aquí va a parecer que podemos subir. No, aquí no. Seguramente por acá sí. Podemos trepar más para allá. Pero bueno, ahorita hemos comprado. Ah, ok. Aquí necesito ponerle peso. Pero... No hay tiempo. Bueno. Amárrale. Ahora, búbete acá. Amárrale. Excelente. Brincale. Brincale. A ver. Tal vez esto... Lo podemos usar de peso. Sí. Ok. Ya vi qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer aquí un puente. Miren. Quitamos este. Quitamos este. Exacto. Fíjense. Y amarramos de aquí. Después, amarramos aquí. Después, amarramos aquí. Excelente. 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 Ahora sí. Podemos traer nuestra queridísima lata. De este lado. Duele, mamá. Duele. Exacto. Exacto. Vas bien. Y síguela empujando. Excelente. Ahora sí. Podemos. Pasar a recoger nuestro. Recuerdito. Y vámonos. ¿No? Este. Así ya vámonos a ver si aquí hay una recargadera. A ver ahí. Y ahora por dónde tengo que pasar. Ah, ok. Pues ya. Este. Lo dejamos de este lado. Y nos vamos nosotros del otro. Eh. ¿Qué volas? ¿Qué volas? ¿Qué volas comis? ¿Qué dijeron? Este Daniel está tremendo. No lo va a poder hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miren. Aquí me voy a balancear. Te balanceas. Te agarras de ahí. Eh. ¿Qué volas? ¿Qué volas papus? Más solo que voy a hacer. Ah. 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 Ok, a ver, mendiga, jardinita al topo, que si vea, correle, 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 muy bien, correle, corre, corre, no te agarre. Corre, corriente, tengo que ir super rápido aquí, corre, corre papu, correle, correle, muy bien, muy bien, corre, no te agarre, corre, ¿qué onda ya que tengo que hacer? No entiendo ahí Al final no entiendo qué onda, ¿eh? Ok, ya no sé qué ventaja Vamos No, me ha perdido toda la ventaja, Daniel Ah, ok Uf Ok, aquí hay dos caminos No, hay muchos caminos ¿Qué onda? El problema es que voy a ir dejando hilito en todo lo que vaya recorriendo A ver Estas madrigueras de estos tipos ¿Cómo qué? No son de Dios No, déjame salir Se me acabó el hilo Ok Entonces por acá Demasiado largo ¿No? Bueno, lo que sí sé es que Por acá hay uno de estos Pero no sé cómo demonios agarrarlo Entonces a ver Por aquí Por aquí Ah, esto para qué será A ver Ok Ah, ok Ya entendí Bien sencillo Esto lo Pones aquí Ok Tienes que pasar por el otro lado A mí Exacto Ahora sí Te retachas Te dejas Ahí Y aquí te subes para acá Y aquí para acá Sube, 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 sube Que sube Ay, ay, ay Y aquí Llegas Yo volar No me hace mento conmigo Ok Ahí hay un pájaro Y un recuerdo A ver Me suena a que A ver Tú 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 Vete para acá Muy bien Y ahora Para acá No Mira por ahí Ya sé Hay que regresar este pedazo Porque Creo que ya vi Ya vi lo que tenemos que hacer Tenemos que amarrar Esta cosa pesada La van a ver Fíjense Subo aquí Lo amarro Exacto Nos bajamos De acá Oh Subimos Y ahora Hay que empujarlo Exacto 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 Ahora sí Ahí lo dejamos Le amarramos Y Llega lejos Eh Vieron Ahora sí Podemos pasar por aquí Exacto Exacto Estos puzzles Son muy malos Para mí La verdad Si luego Me paso Tres horas Jugando uno No Eso me paso Por un lado De chistos Excelente Popus Caraya 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 Aguantame 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 Las carnitas Ok Ok Ya vi De aquí No te tires Un juguetino Y ahora sí Y de aquí Uff Si alcance Ok Hay que balancear A ver si hay yo Solo que Ya no tengo Ya no tengo el zambrito Ok Aquí hay Aquí hay Aquí hay Daniel Genial Una bolsa Vámonos Bolsa Ups Ay Sal Sal de ahí Sal del agua ¿Por qué no sales? Sal ¿Por qué no sales del agua? Creo que tenía que haber saltado Porque no se quiso salir del agua Miren Ya estoy Con el pan A ver Ya Ok Dice en serio Es como Quiero ver mi control Listo A ver si golpea Vámonos Esto Mero Ok Otro recuerdito Miren Una araña Una araña Bajarraco ¿Qué es que me va Bajarraco? Ahí está la araña Miren ¿Cómo la ve? Muy chistoso Muy chistoso Ok Lo descuello todo Ok Está muy chido Bueno Vamos a ver Para qué necesitamos Eso Ok Ya vi para qué Ábrele Ábrele Venga Corre Súbete aquí Excelente Excelente Eso estuvo muy chido La verdad Lo aplastó casi bien Tampoco no Tampoco no Ok Es una bota Y... Ok Es una mariposa Bueno Creo que terminamos El capítulo ya Del montañismo Ya llevamos cuatro No, no tengo idea De cuántos sean Según había entendido Eran diez o doce Algo así Pero bueno Ya llevamos cuatro Ya es un avance Ok Ok Veamos Aquí el cielo Montañismo Dice Aquí el cielo Está más arriba Cuando respiras Parece que lo haces Diez veces Podrías perderte En este lugar Pero nunca nos perderemos Porque este es Nuestro hogar Ok Ah Ahí está la mariposa Ya vieron Ok Miren los hongos El lago La bota Eh Que olas Ya No hay más Bueno Vamos a ver Que otro capítulo Nos Toca Porque digo Este capítulo Lleva veinticinco minutos Bueno Veinti y algo Entonces Está muy cortito Este ya lo hicimos Este también Ya lo hicimos Vamos por acá Este es el que acabamos De hacer Y ahí hay otros dos Ok Pararemos En el hoyo O Cuanto es suficiente Yo creo que Este no me deja Entonces Ah caray Creo que ni este me deja Entonces ¿Cuál tendré que hacer? ¿Será este de ahí? ¿Acaso? A ver Ahorita lo averiguaremos Excelente Descarrilamiento Ok Vamos al Descarrilamiento Esto me suena a un tren Ok Ahí están De lo que Dice No tengo idea De que sea esto Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Hola amigo Estás gordito Aquí es mucho hilo No Ok Como se va somando Por todos lados Es muy chistoso La DVD Ok Aquí están las vías del tren Ok Ahí está el recuerdo Ah Están rayando Niñas vándalas No sé Estas No más Porque no las vi En tu momento Si no Unos cachetadones Les metía Para que les quite Ok Ok Ay Aquí leí Leí Gracias Miren una víbora Ok Aquí me huele Aquí hay que hacer un puente Espérate Todavía no De aquí primero Exacto Y la telibélula Para agarrarse de ahí Exacto Y poder jalar la tabla Entonces Otra vez Álala Eso Ahora De ahí No No Espérate 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 Ahora la de aquí Y amárrala de aquí Exacto Ahora Agárrala de arriba Perfecto Y amárrala Excelente Ahora De aquí Desamárrala Y de aquí Desamárrala Pero Espérate Amárrala Amárrala Exacto Ya no se va a poder ir más Esto para acá Y Ok Y ahora si voy a poder Brincar Para Acá Uff Hilito 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 Gracias por ese hilito Uh no Hay una rosita acá La verdad es que no quiero Vale No quiero aventar nada A la orna Ok Ya vieron Hay croncos Entonces Hay que Saltar ese choncito Exacto Tronco ¿A dónde vas? Ok Debo sacar otro No Creo que ya no se Híjole Manito Bueno A ver Ya casi me puedo avalanzar ¿No? ¿Se ve? Ya no tengo este hombre tampoco ¿Se ve? Ok Excelente De acá Súbete para acá No, no, no ¿Qué haces? ¿Arriba? Eso Ahora ¿Aquí qué? Ok Ok Lo usamos como balancín Ok Perfecto, eh La neta es que no vi como le hice Pero Yo le hice A ver si me tiro Por aquí Podré balancear A ver 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 No, la verdad es que se ve difícil Entonces mejor No hay que hacerle Al fin de cuentas No necesitamos todas esas cositas Yo sé que son buenos extras Pero Por ahora no las necesitamos Ok Otro recuerdo Las niñas vándalas Ahora Sube 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 Eso Niñas vándalas Ustedes no se recuerda Niñas vándalas Ustedmelo ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Tendré que abrir algo por acá No, pues la debe de quién sabe La debe de quién sabe Ah, ya Ya entendí Tengo que balancear Uy Uy Bueno Y yo que pensé que no llegaba Que ya llegaba más media hora de video Y acá Y acá Y acá Ah Por ahí No puede pasar Ok Para la izquierda Si se puede Y para arriba Creo que no Ok Y ahí hay otra Ok No tengo idea de lo que acabo de hacer No tengo idea de lo que acabo de hacer Ok No tengo idea de lo que acabo de hacer Ok Sube, 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 sube Ah Ok, ya vengo Se me va a acabar mi hilo No Ahora para el otro lado Ok No, aquí hay uno de estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yuff Que nunca acabe el hilo poco, eh Por favor Aquí hay otro lado Yuff Ah Caray 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 Yo lo que la acabo de hacer A ver Hay que regresarnos Ok, ya, es más o menos lo voy a agarrar De aquí para acá Agarrate de ahí Ok, otra vez Agarrate Agarrate Ahora, pica Y agarramos un poquito acá Muy bien Ahora, según yo, tengo que brincar en estas cosas No, sin duda Muy bien A ver, en los cuatro no hay nada No hay nada No hay nada Pico acá Y de aquí Agarrate de acá Excelente Y de aquí Agarrate de acá Y ahora vámonos ¿Eh? ¿Cómo te hacen revolverte la cabeza nomás? De veras con esto. ¿Y ahora? Ok. Hay que ponerle algún peso aquí. Pero. ¿Qué le ponemos? Ok. Aquí me suena que podemos haber subido. Ah, ya. Ya vi. No te suena, Daniel. Puedes subir algo. ¿Está? ¿Qué sé? ¿Y ahora? Espérate, espérate. Ah, ok, ok, ok. Ya. Mi entender ahora. Mi entender ahora. Ahora. Así. Vente pa' acá, Ruedita. Exacto. Ahí quédate. ¿Cómo se dice? Exacto o exacto. Pues quién sabe. Muchos dicen que la forma correcta pronunciada son las dos. Así es que. Yo digo exacto. Pum. Exacto. Yolo. No, 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 no. Bendiga, Ruedita. Ven pa' acá. Ven pa' acá, Ruedita. Ahora. Aguántame ahí. No te vayas. Sabe, papu. Ahora, sube. Eso, mero. Ahí, quédate. Pa' que me dejes pasar. Chidori. Muy bien. Ok. Aquí hay más de esto. Perfecto. Ahora. ¿Qué pasa si me sigo por aquí? Yo creo que no pasa nada. Ok. Ya entendí. Hay que traer otra cosa. Y esa otra cosa seguramente está aquí arriba. Súbete. Muy bien. Muy bien. Qué onda con estas cosas. Espérate, Ruedita. No. Bien. Bájate. Exacto. Ahora sí, ya. Súbete. Exacto. No, 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 no. Súbete. No. No. A ver. Ahí. Se me queda ahí, por favor. Gracias. Gracias. ¿Vieron? ¿Vieron o no vieron? Ok. Manches, ¿ya cuánto llevamos? 37 minutos. Ok, 40 minutos le paramos, ¿no? ¿Está lo que se empuja? Ojo, si se empuja. Espérate, ahí queda para qué la vamos a usar. Ah. No se puede jalar. Creo que no. A ver, ahorita vamos a ver para qué la vamos a usar, ¿eh? Seguramente la vamos a tener que tirar acá para algo. Aunque no sé para qué. Ah, caray. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, caray, caray, caray. A ver, vamos a traernosla. Vamos. A ver si era aquí, ¿eh? Ah, ok, sí, si era aquí. Pero, exactamente. Echámela. Echámela. A ver, a ver, ahí podré subir. Ahí sí puedo subir. Ok. Ahora sí. De aquí ya sube. Excelente. Ah, sí, pero no sube bien. Ok, ya. Me amarro de aquí. Y empujamos bien la piedrita. Sal. Empújate. A ver. Salte. Eso. Y ahora sí. Excelente. Ahí queda. Se mueve la piedrita. Ah, ok. Es que creo que ya había el problema. El problema es que... Ya. A ver. Primero amárrate de ahí. Excelente. Saca la piedrita. Muy bien. Ahora sí. Lo vimos acá. Lo desamarramos. Y empujamos. Excelente. Es que el hilo que teníamos no lo dejaba... No lo dejaba bajar. Sube. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, eh. Qué obolas. Puentecito. Excelente. Piedrita. Caite. Muy bien. Otro puentecito. Excelente. Y... Aquí, aquí, aquí. Eso. Muy bien. De acá, acá. Excelente. Ay, papayita. Pero si estoy agarrado. Estaba agarrado. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen ir para mí? Ay, por qué. Ok. Voy a usar un puentecito aquí. Exacto. Cúbete. Cúbete. Ahora, brinca. Muy bien. Órale acá. Bríncale para acá. Ahora, acá. Ahora, aquí. No te sueltes. Otra vez. Otra vez, cómete. Otra vez. Podemos. Vamos, vamos allá. Excelente. Agarrarse de aquí. Agarrarse de aquí. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Mira. ¡Túbete! ¿Por qué no te agarras, manito bonito? Ahora sí. Ahora sí. Ahora, subí. Excelente. No te sueltes, manito. No te sueltes. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. De aquí. Agarrarse de aquí. De aquí. Agarrarse de aquí. Haz un puente. Exacto. Ahora, brinquele. De aquí. Agarrarse. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Ama! ¡Ama! Uy. Pensé que moría él, la verdad. A ver, ¿eh? Para que les digo que no. Sí. Ah. Ok. Ok. Ay, gracias a Dios del escambrito. Ok. Muchas piedras, ¿eh? Sube, sube, sube. Que sube. Ay, ay, ay. Ok. Otro recuerdito. Muy bien. Vamos para arribita. Y ahí. Estás de seguro. Se van a caer. No, 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 no. Uf. Oh, oh. Excelente, ¿eh? Nos cubrimos ahí con el... Con el dese de la desa. Exacto, pupu. Ahora. Pero, ¿qué hacemos? Sube. Sube. ¡No! No sé, no sé qué teníamos que hacer ahí ahora. A ver. Si lo jalas. Ok. Ok, creo que ya. ¿Por qué demonios no lo jalas? Si le estoy dando para la izquierda se queda ahí como tarada. Mire. Eso. Muy bien. Pero brinca. Excelente. Muy bien, papu. Muy bien. Muy bien. Ok. Excelente. Con el cable. ¡Ah! Ahí se fue el mensaje. Para que no digan. Agarre ese de ahí, mijo. Eso. Muy bien. Te va a lanchar un poco más. Con esto es suficiente. Ok. Suelto un poco del listón. Eso. Dale, papu. Dale. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí te lo pico. Súbete, papu. Muy bien. ¡Agárrese! ¡Como los machos! ¡Hijo de mi vida no se agarra. Ok. Ok. ¡Arrece! Bueno, ya llevamos 45 minutos. Esto ya parece stream, papu. Yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí adelantito. Eso. Porque si no, nos vamos a aventar aquí dos horas. Y esto de el abarrote. No es así. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí, papus. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están por acá. De verdad, se los agradezco. Muchas gracias a todos los que dejan sus likes. Papu, si son nuevos en el canal. No olviden suscribirse. Píquenle al botoncito de ese robo que está ahí abajo. Porque es gratis. Y... Ya no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno. Y pues nos vemos en la próxima, papus. Muchas gracias. Denle like si quieren más juegos de estos. Y... Suscríbanse. Y... Tónenme. Y... Prepárenme unos guapos. Que me gustan los guapos. ¿Sale? Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.